hoy veía y se lo compartía al productor una encuesta más bien un mapa de donde te lo mandé el productor a cual de los 500 mil chats te lo mandé creo que es de producción si no te lo mandé a ti es que tenemos el señor productor no sé por qué tengo 400 chats con él deberíamos de tener nada más uno pero mea culpa no es cierto es la de él él está empeñado en hacer 500 chats para cada cosa es el tío chats donde lo mande ya ni te acuerdas tú ni me acuerdo yo permítanme un minuto estoy buscando particularmente ahora sí ya lo encontré ya lo encontré al del feed el día de hoy les comparto dicho ya que ya que encontré el el dichoso tweet el secretario de hacienda comparte esto de new york times y dice el new york times publicó hoy un mapa con el número de contagios méxico aparece como uno de los más bajos del mundo eso se debe a la campaña de vacunación las medidas de sana distancia y que aprendimos a convivir con el covid vamos en la dirección correcta no bajemos la guardia y aquí no les pongo en grande incluso esta gráfica del new york times aquí yo voy con dos cosas una yo he criticado publicaciones del new york times que son imprecisas en cuanto a la pandemia o algo que nunca va a ser verificado verdad pero bueno el new york times como todo medio internacional publica solamente un fragmento de lo que conoce y muchos de ellos no quiero decir todos pero si algunos medios internacionales generalizan lo que ven en una zona y dicen a es que así es lo que está pasando y el new york times particularmente lo hizo recuerdo fue el año pasado de hecho ya ves un año ya fue hace un año cuando el new york times publica no que estábamos en una y fue el new york times fueron el washington post también fueron distintas editoriales pero la publicación era la misma y se centraron en el mismo lugar y zapalap fueron a publicar que méxico estaba en caos con los cementerios y con los crematorios que estaban saturados sky news también que estaban saturados que estaba esto en caos y que la situación se había salido de control que el gobierno no tenía ningún tipo de control sobre la pandemia y publicaban lo que pasaba en istapalap una zona a la que nosotros fuimos y nos percatamos que efectivamente no había mucho control pero tampoco era para tanto para como lo pintaron las razones por las que en istapalap se había dado esa situación son diversas y yo pondría encima de todas el que la gente creía que no existía la pandemia entonces no había no les importaban las medidas de sana distancia no les importaba el este tener que quedarse en casa nada ellos seguían haciendo su vida normal se les decía que no que cuando fueran a enterrar algún familiar que por favor no fueran todos que fueran cinco o seis personas y aún así iban con toda la caravana que sin tambor y todo esto como normalmente lo hacen en istapalapa y en muchos lados y así así eso eso no lo retrataron lo peor es que dijeron que así estaba la ciudad de méxico y que la ciudad de méxico había colapsado cuando en realidad era una situación que se concentraba particularmente en istapalapa istacalco y la gustavo abadero en estas tres alcaldías según se daba esta circunstancia y la editorial llegó a todos lados también es cierto que no era es esta información que no leen ustedes o que no leo yo por ejemplo pero si es información que leen los inversionistas si es información que se consume a nivel nacional y cuando vemos que estamos tan inmersos en la globalización en algún sentido se ha condenado otra vez al new york times pero para decir algo que es contrario a lo que venía publicando el año pasado pues me brinca bastante porque incluso si se dan cuenta según esta fuente del new york times tenemos incluso menos contagios que eeuu y canadá sólo por compararlos con nuestros vecinos del norte pero para hablar sobre el tema, en realidad las especificaciones técnicas y qué tan cierto y qué tan no y cómo entender esto, ya saben que yo no soy experta, ¿verdad? Así que yo le agradezco mucho al doctor Héctor L. Frisby que nos haya campechaneado el día para estar el día de hoy con nosotros y si ustedes tienen preguntas, pues ya saben, cáiganle con las preguntas para que las respondamos, sobre todo en un tema, en un día como hoy, que el presidente dice que para octubre, que para octubre termina de vacunar al menos con una dosis hasta los de 18 años. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, un saludo a todos. Ahora habíamos, este, hicimos la catafixia de March por miércoles, porque ayer como que no funcionaba la cámara o no sé qué pasó, pero está bien porque me dieron chance de peinar. Es que ayer tuvimos una, como que llegó una revolución por acá con el tema de la catafixia, pero a ver, doctor Héctor L. Frisby, necesito preguntarle sobre esto en New York Times particularmente, porque trae esta información, ¿no? Hoy ya incluso el secretario de Hacienda, como ponía en este hilo, que de hecho lo vuelvo a compartir, ponía que hay algunos comentarios sobre los datos del mapa, especialmente que se subestima a los contagios. Sobre esto vale decir que no solo los contagios, sino otras variables altamente correlacionadas, como hospitalizaciones y fallecimientos, están también en sus niveles más bajos en meses. Y también ponen la gráfica de las defunciones confirmadas, pone también la gráfica de hospitalización nacional diaria y dice Arturo Herrera que se muestra efectivamente que los contagios están claramente a la baja. Esta información, ¿a usted le parece que es congruente con lo que está pasando en la escala global a tema COVID? Sí, mira, desde el principio, Meme, yo les dije que el análisis de la pandemia, de esta pandemia o cualquier otra pandemia, en un espacio reducido de tiempo, es decir, en un mes, dos meses o tres meses, es como tener, es como si te invitaran al cine y te sentaras y vieras cinco minutos de la película y te dijeran, ya estuvo, vámonos. Una pandemia se analiza de manera global. No sé si se acuerdan al principio, como al mediados de la pandemia, México fue el país en el que más gente murió relacionados con los trabajadores de la salud. Hubo momentos en el que la mortalidad estuvo muy alta y entonces decían que México era el país que tenía la mortalidad más alta del mundo, pero era probablemente en ese momento. Ahora ya las curvas se están ajustando. Ahora ya México como, diciéndolo de manera literal, como en México ya se murieron los que se tenían que morir y se murieron todos juntos y en bola en un momento de la pandemia, ahorita ya si se enferma la gente, ya se enferma de manera menos grave porque ya los susceptibles a morirse se murieron en otro momento histórico. Las diferencias al final de la pandemia, es decir, el análisis final de la pandemia lo vamos a hacer en el año 2022, el año que entra, y ahí vamos a ver realmente qué países tuvieron una diferencia relevante. Lo que podemos ir haciendo ahorita, como ya se los he dicho, son tendencias, es decir, cómo va tendiendo a ser la pandemia dentro de un país o una región de un país. Y así vamos viendo cómo va la tendencia, se anticipan las medidas de contención y se puede bajar esa tendencia. Pero en términos generales, el número de mortalidad va a ser muy similar en la mayoría de los países y va a haber algunos países que van a ser lo que se conoce en estadística como datos fuera de la curva o outliers, que se dice en inglés, que esos incluso los vamos a sacar porque van a tener una conducta muy irreal, como por ejemplo Nueva Zelanda o ahora lo que le está pasando a la India. Entonces vamos sacando lo que se llaman índices. Por ejemplo, en la mañana me decían de lo de la que también va a México con la vacunación y aventar cifras, números, solamente proyectar el numerador es un error. Hay que utilizar en salud pública, como en estadística, como en economía, hay que sacar índices, hay que poner un numerador y hay que darle un marco de referencia que es socialmente el denominador. Entonces, por ejemplo, en México entre el 17 y el 19 por ciento de la población ha recibido por lo menos una dosis de la vacunación, es decir, está protegido. ¿Cuál es el porcentaje en el mundo de la población del mundo que se ha vacunado? Es alrededor del 16 por ciento de la población mundial se ha vacunado. Entonces eso en un índice significa que México está por arriba del promedio mundial y así es como lo vamos calificando o clasificando. Entonces hay que referenciar los números porque dar números así aislados es tramposo y refleja o mala intención o ignorancia. Ahora doctor, tomando en cuenta estas cifras que nos está dando, hay preguntas que empiezan a surgir que van de la mano. El doctor Hugo López Gatell mencionaba que para agosto septiembre calculaba si manteníamos las cifras como van en este momento que se alcanzaría la famosísima y muy mencionada inmunidad de rebaño. Aquí leía una pregunta que nos decían a un año después de la pandemia con todo lo que ha pasado, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de alcanzar esta famosa inmunidad de rebaño? Muy bien, a los que son nerds y nos están oyendo, se encontrarán que en la escuela, creo que en secundaria, sí fue en secundaria, cuando les enseñan la la fórmula este de y igual a mx más b, en esa fórmula que es cuando hablas de las coordenadas de x y y, tú puedes ver con esa fórmula cuál es la tendencia y eso es lo que se está haciendo ahorita con la pandemia, se están analizando las tendencias, es decir, se está viendo la curva hacia donde va y ahorita la tendencia que se está viendo ya no es la de los casos y las muertes, eso ya, esa fase ya pasó, ahora la tendencia que estamos viendo o la pendiente que estamos viendo en esa curva es cómo vamos vacunando, desafortunadamente la variable independiente de esa curva es el suministro de vacunas, porque si México tuviera, si estuviera funcionando la fabricación de vacunas como funcionaba hace 30 años, México podría tener esa variable como variable dependiente de México mismo, pero ahora es independiente, depende de lo que nos regalen otros países o de la distribución o de lo que podamos comprar, en fin, entonces esa variable independiente es la que va moviendo esa curva, entonces se está observando que aproximadamente para esa fecha se va a alcanzar el 67% de la población con por lo menos una dosis de la vacuna y eso ya confiere cierto grado de inmunidad y recuerden que la inmunidad de rebaño no es otra cosa más que una disminución súbita, ustedes lo van a ver en la curva, como vaya creciendo la curva de porcentaje de población vacunado va disminuyendo la velocidad de la distribución de la presentación de casos y por supuesto pues la presentación de muertes y de casos graves. Voy con algunas preguntas que me parece importante ponerse para la mesa, dice Christopher Osorio, ¿qué probabilidad hay de que una persona que habría salido alérgica a la H1N1 salga alérgica a la vacuna de COVID? Bueno, en primer lugar, es rarísimo que una persona haga alergia a la vacuna de H1N1 o el virus de influenza de la pandemia del 2009, yo no conozco ningún paciente, no sé si realmente, ese es un problema inicial que, acuérdense que el problema más grave que siempre tenemos en hacer un cálculo no es tener la fórmula mal, sino meterle datos equivocados, pues muchas veces se identifica un paciente como un caso de una alergia y en realidad no fue alergia. Entonces, la respuesta a esa pregunta es, no tiene nada que ver la vacuna de H1N1 con cualquiera de las vacunas que están ahorita para COVID. Esa es la primera respuesta y la segunda sería muy interesante platicar con la persona que cree que tuvo una alergia a la vacuna H1N1, porque si tuvo una alergia a la vacuna H1N1, entonces le tuvieron que haber puesto una inyección de pinefrina y tuvo que haber permanecido en el hospital por lo menos 24 horas. Si no fue así, entonces lo que tuvo fueron efectos secundarios severos de la vacuna, que no es lo mismo que tener una alergia. Recuerden, los efectos secundarios es algo que nosotros esperamos en cierto rango de presentación. Las alergias son eventos inesperados para los cuales estamos preparados y que ponen en riesgo la vida. Juan Carlos nos pregunta que si es cierto que no es necesario vacunar a los niños, que lo está escuchando en redes sociales y en distintos comentarios. ¿Qué tan cierto, qué tan falso es? No, no, los niños se van a poder vacunar, incluso ahí les va. ¿Se acuerdan que aquí les dije que al final de este año iban a estar hablando de la vacuna de HIV? Se los dije hace como un mes y medio. Sí, más o menos. Ya vieron que ya empezaron a salir las noticias al respecto. Bueno, aquí les platico, septiembre, octubre va a estar la vacuna disponible para niños mayores de dos a cuatro años y ya para la población en general. No, no tiene nada que ver que los niños se van a poder vacunar contra COVID y lo más probable es que sea una vacuna que se tenga que poner cada cinco años aproximadamente. Miren, ahorita que mencionaba el tema del de la alergia, encontré el comentario previo de esta misma persona de Christopher Osorio y no dice que su mamá salió alérgica a la vacuna del H1N1 por algo del huevo, no recuerda bien, pero tiene miedo que ponerse la vacuna de COVID le pase otra vez lo que le pasó con la de H1N1. No, miren, esta explicación del huevo, les voy a explicar por qué hay mucha gente que relaciona al ejemplo del huevo con las vacunas. Lo que genera las alergias en realidad habitualmente en una persona son proteínas, es decir, son son cuerpos de aminoácidos que tienen más de 20 aminoácidos juntos pegaditos en una cadena. Es una proteína. Una proteína es la que genera que algunas personas desarrollen alergias y cuando se le explica a las personas qué es eso de una proteína, se le explica que es como la clara de huevo. Entonces la gente piensa que le ponen clara de huevo a las vacunas, es decir, la gente hace inferencias directas, no hace un razonamiento con base en lo que se le está explicando. Entonces por eso yo pretendo ser siempre muy cuidadoso y procuro serlo en mis explicaciones, porque si yo les digo que es algo como el veneno de rata, por ejemplo, entonces van a decir, ay, la vacuna tiene veneno de rata, porque hay gente que tiene mentalidad muy literal. Entonces por eso hay que ser muy cuidadoso con las explicaciones que damos, ¿no? Entonces no tiene nada que ver la albúmina, que es la proteína que contiene el huevo, con la vacuna de HN1. Entonces no tiene nada que ver, ¿no? Ahora, ¿qué nos dicen? Doctor, buenas noches. ¿La vacuna contra COVID-19 genera inmunidad esterilizante? No, eso ya lo explicamos la vez pasada. Hay pocas vacunas que dan inmunidad esterilizante. ¿Cuáles son las vacunas que dan inmunidad esterilizante? La inmunidad esterilizante es aquella que hace que el paciente ya no se infecte. Eso es esterilizar a un paciente. Y hay muy pocas vacunas que lo logran. La vacuna ideal, la vacuna esterilizante. Entonces, vamos a platicar ahorita acerca, después de esto de la vacuna esterilizante, vamos a hablar lo que es la eficacia, lo que es la eficiencia y lo que es la prevención de casos severos y los casos de muerte. Vamos a platicarlo, porque eso es muy importante y viene muy a tono con esto que se está hablando ahorita de que la vacuna de CanSino es mala y que no es suficientemente eficaz. Ahorita lo platicamos. Entonces, no tiene nada que ver esto que están diciendo con las vacunas que se están aplicando. Entonces, la vacuna de SARS-CoV-2 no es una vacuna esterilizante. La vacuna de SARS-CoV-2 lo que hace es que el paciente no se enferme, no pueda darle la oportunidad al virus que ya lo infectó, vacunado, a que se replique dentro de eso, que se reproduzca dentro de su cuerpo y que lo enferme, que pueda transmitir esa infección o que se enferme de gravedad. La eficacia de las vacunas, eficacia, acuérdense, no es lo mismo eficacia que eficiencia, no utilicen eso como sinónimos. La eficacia se refiere a lo que el laboratorio nos dice, qué tan buena es la vacuna para evitar que esa persona se enferme de gravedad o muera. Esa es la eficacia. La eficiencia es cuando ya tenemos un número importante de personas, que es lo que estamos viendo en las curvas en México. Ya tenemos un número importante de personas en la comunidad que tienen dos tipos de inmunidad. Una, la inmunidad natural, que es las personas que ya se enfermaron, que es una inmunidad incompleta, como sabemos, porque es nada más para una variante y tenemos otras cuatro variantes que pueden infectar. Y la gente que tiene la inmunidad artificial, que es la gente que se ha vacunado. Como ya tenemos un grupo importante de esas personas, entonces la velocidad del contagio de los casos y la velocidad de desplazamiento de los casos, de los casos de enfermedad severa y los casos de muerte, se disminuye de manera muy importante. Esa es la eficiencia de la vacuna, es decir, la vacuna es eficiente para frenar la velocidad del desplazamiento de la pandemia, porque es eficaz en cada una de las personas que se vacunan. Esa es la diferencia de las palabras. Y este número de eficacia, que es del 97%, 96%, en el caso de CanSino del 67%, no tiene nada que ver con el porcentaje de protección para enfermedad grave y para muerte. Son tres números completamente independientes. La eficacia de la vacuna de CanSino es de alrededor del 67%, y eso hace, eso nos da la oportunidad a que las personas no tengan enfermedad de gravedad, que en el caso de la vacuna de CanSino, es de aproximadamente el 83-85% para que las personas no tengan una enfermedad grave, y tiene una protección de hasta el 100% en la mayoría de los casos para que los pacientes mueran. Son tres cifras diferentes. Entonces, que la vacuna sea 67% eficaz, no significa que no va a prevenir que los pacientes se enfermen de gravedad o que mueran, y si llegaran a enfermar de gravedad, no se van a morir. Entonces, es una vacuna buena y póngansela, no hagan caso de lo que están diciendo. Veo varias preguntas relacionadas con el tema y la quiero sintetizar en una. Viene el regreso a clases, ya se habla de este regreso a clases mucho más general que solamente específico en algunas entidades del país, y hay personas que preguntan, uno, ¿qué recomendaciones hay para aquellos pequeños que van a regresar a clases de los padres que decidan mandar a sus hijos? ¿Qué recomendaciones hay para mandarlos para cuando regresen a casa? Y particularmente hay una pregunta que aquí nos hacen, y es, pues, si la gente quiere saber qué tipo de seguridad hay en la vacunación a menores en cuanto ésta esté aprobada, que qué hay, si sabe algún tipo de avances al respecto de esto, y tiene mucho que ver con los menores de 16, de 18 años, que hay varias preguntas por ahí que nos hacen. Acuérdense que la seguridad de las vacunas, eso es menester de la fase uno y la fase dos de la investigación clínica. Cuando se inicia la investigación de una vacuna o un nuevo medicamento o un sustituto de alimentos como el canderel, la fase uno y la fase dos de investigación clínicas son exclusivamente para ver la seguridad de esa nueva sustancia o de esa nueva molécula, como le, como lo mencionan en las conferencias de las siete de la noche. Esa nueva molécula se ve que sí es segura. En la fase una y la fase dos no nos importa si genera anticuerpos, si es eficaz, si eso no nos importa. Primero tenemos que ver si es segura, es decir, primero vamos a ver si no vamos a matar a nadie con eso. Ya que vimos que es segura, entonces ahí ahora sí la estudiamos para ver qué tan buena es para producir el efecto que nosotros pensamos que va a producir en las personas. Entonces es una vacuna segura y lo único que tenemos que ver, bueno, pues qué tan eficaz es. Entonces ahorita la fase que estamos viendo, que es la fase final de la investigación, después de la fase tres, que es cuando ya se invita a toda la comunidad después de la fase tres, estamos viendo el nivel de eficacia a nivel global. Es lo que estamos viendo. Entonces la vacuna es segura, de eso no tienen que preocuparse. Ahora, hay casos excepcionales y es muy importante que la gente entienda que a veces se presentan algunas dudas durante el proceso de utilización de una vacuna o un nuevo medicamento, pero el hecho de que haya una duda no significa que es un conocimiento científico. Hoy alguien me decía en Twitter que por qué no mencionaban que con la vacuna de adenovirus 5, como la vacuna de CanSino o la vacuna Sputnik, que utiliza adenovirus 5 en una de sus dos dosis, la de Sputnik utiliza adenovirus 26 y adenovirus 5, por qué no mencionaban que hubo una serie de estudios científicos que dijeron que en las vacunas que se utiliza adenovirus 5 hubo un incremento a la susceptibilidad de contagiarse por HIV, lo cual es cierto que se vio en algunos estudios, pero no es algo que se haya demostrado una causalidad, es decir, no se ha visto que la utilización de la vacuna con adenovirus 5 cause que los pacientes se infecten más fácil con HIV, porque hay otras características que se tienen que cumplir. Se tiene que cumplir desde luego que sean hombres homosexuales, hombres teniendo sexo con hombres, porque bueno, pueden ser bisexuales también. Hombres teniendo sexo con hombres, primer lugar. Segundo lugar, que su pareja sexual tenga un conteo elevado de HIV y tercero, que no estén circuncidados. Entonces, si ustedes son pacientes o personas que no son hombres, primer lugar, no son hombres. Segundo, no son homosexuales y tercero, están circuncidados o cuarto, su pareja no tiene HIV, no tienen de qué preocuparse, porque se empieza a proyectar así como que si te pones la vacuna con adenovirus 5, cuidado, no jales aire fuerte porque te puede entrar el HIV. No es así, no, o sea, no es tan, no es tan burdo. Todos estos son postulados que acuérdense cómo dijimos que se llaman, se llaman hipótesis nulas. Todas estas son hipótesis nulas que tenemos que probar que no son ciertas. Así es como trabaja la ciencia. Entonces, si ustedes leen en un periódico o en un lugar en el que no es información científica, tengan mucho cuidado, porque muchas veces es por ignorancia de los que leen las noticias o los locutores, muchas veces no son ni periodistas ni hacen investigación, nada más leen lo que les dan. O segunda, bueno, pues es gente que tiene encargos, tiene agendas, no tiene. Y acuérdense que también se los dije aquí, meme, la lucha, la lucha comercial por conquistar el mercado de las vacunas va a ser brutal, brutal en los próximos meses. Entonces, todo este tipo de noticias de que esta vacuna causa esto o esta vacuna no sirve, cuidado, porque muchas veces son, como lo dirían en la prensa ustedes, son borregos, o sea, los lanzan para ver qué pega, ¿no? Y mientras tanto, bueno, pues se conquista un mercado y se ganan miles de millones de dólares. Es una lucha de unas cantidades de dinero es impresionante. De hecho, justo es algo que hemos mencionado mucho acá y creo que creo que con eso agotamos los puntos de hoy, porque veía muchas preguntas sobre los menores, sobre la vacunación de menores. No sé si usted llegó a detectar alguna pregunta que diga es necesario que la retomemos ahorita. Justo me tocaba el tema de la CanSino y eso era importante porque a mí me preguntaban mucho ahí esta información de la CanSino. Por ejemplo, aquí dice Jorge, hoy me vacunaron con la de CanSino y hasta ahora todo sin novedad. Excelente operativo en la biblioteca Vasconcelos. Entonces, yo creo que con estos comentarios tenemos mucho para retroalimentar a la gente y al final no nos cansamos de que todavía tenemos la tradicional pregunta de, ya se la sabe, la tradicional pregunta de, doctor, si es una persona que tuvo un trasplante, que tiene algún tipo de enfermedad que le genere convulsiones, altas temperaturas y demás. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no? ¿Quién sí y quién no se puede vacunar? ¿Cuál aplicarse? Hasta nos dicen que sí. ¿Cuál recomienda, doc? Pues miren, la vacuna que yo les recomiendo es la que les ofrezcan y la que les den en primer lugar vacúnense. Las vacunas son seguras y efectivas. Este, ahora, ¿qué pacientes no se puede, qué personas no se pueden vacunar? ¿Quiénes tienen contraindicada la vacuna? La única contraindicación para la vacuna, la única contraindicación para la vacuna, la única contraindicación para la vacuna es que en la primera dosis de las vacunas que son de dos, hayan presentado un choque anafiláctico. Choque anafiláctico es porque no podían respirar, se puso en riesgo su vida, les inyectaron epinefrina o adrenalina y los dejaron en el hospital un rato, probablemente 24 horas. Entonces ya no se pueden poner la segunda. Si son alérgicos a la sulfa, la penicilina, su suegra, a los cacahuates, a los camarones, a lo que ustedes quieran, no tienen nada que ver con ninguna vacuna. Hubo por ahí un rumor con fines comerciales que decían que la vacuna de Pfizer tenía algo de sulfas y entonces que la gente que tenía sulfas, mentira, no es cierto, no tiene nada que ver con las sulfas. Entonces la única contraindicación para ponerse la segunda dosis de una vacuna es que hayan tenido un choque anafiláctico a la segunda. Si tuvieron efectos secundarios como fiebre, escalofrío, se les puso rojo, les dolió, les dolió mucho la cabeza, vomitaron, no pudieron comer en dos días, esa no es una reacción alérgica, son efectos secundarios y eso no contraindica ninguna vacuna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!